Decía la genial diseñadora Coco Chanel que una mujer tiene la edad que se merece. Adiós complejos. Yo complejo no tengo, habrá quien lo haga mejor que yo, y habrá quien lo haga igual y habrá quien lo haga más malamente. Aquí venimos a pasar el rato y no hay complejo de ninguna clase. Es el casting de mayores de la pasarela flamenca Jerez. Diez años demostrando que nunca es tarde para cumplir sueños. En este caso, las seleccionadas desfilarán glamurosamente por una auténtica pasarela de moda de 9 al 12 de febrero. Yo no he dormido en toda la noche pensando en lo que iba a hacer hoy. Como una niña chica cuando le van a poner los reyes, así. Tengo 77 años, con 7 hijos, pero me gusta mucho la marcha. No lo puedo remediar. La firma ABM Eventos organiza todo. El año pasado, la pasarela flamenca Jerez recibió 30.000 visitas. Tenemos como unas 70 personas trabajando duro para que salga muy bien el evento. Este proyecto fue un proyecto, una idea que surgió hace 10 años y no nos esperábamos esta repercusión y esta acogida de todo el público, sobre todo el público de Jerez y del público de toda la comarca y cómo ha llegado a esta repercusión en medios, en diseñadoras. Entre las elegidas, una ganará el traje con el que pose y todos sus complementos. Y ahí están ellas, nerviosas y alegres tras años desfilando por la vida y con el flamenco como pasarela, modelos con solera.